Muy buenos días a todos, bienvenidos a nuestro quinto y último webinar sobre el tema tan importante como es economía circular y realmente un aspecto central, clave para el tema de lograr un mundo más sostenible y que realmente podamos solucionar los grandes desafíos que presenta el cambio climático. Bienvenido, hoy tendremos el gran gusto de compartir comentarios y sobre todo el lanzamiento oficial, formal, de lo que es el reporte sobre economía circular, su situación actual dentro del contexto de América Latina y el Caribe, así que vamos a estar hablando de eso, vamos a tener la presencia de un representante, Julia Hunt, de Ellen MacArthur Foundation, que nos va a estar comentando acerca de una herramienta sumamente útil, así que realmente creo, estoy convencido, seguro, de que esto va a ser una reunión sumamente interesante para todos. Ante todo, quiero comentarles que, bueno, ustedes tendrán el micrófono apagado durante todo el evento, de todas maneras pueden contactarse con nosotros, y además sí queremos que exista un intercambio preguntas y comentarios sobre lo que pueda estar siendo desarrollado durante el webinar, a través del chat o a través de la parte de preguntas y respuestas. Quiero comentarles, este evento va a tener interpretación simultánea en tres idiomas, inglés, español e portugués, así que los invitamos a que puedan hacer uso de esa facilidad a través del símbolo que encontrarán en el borde inferior de la pantalla. Sin más preámbulos, quiero darle la bienvenida a Juan Bello, que es director y representante de UNEP-EFAI en toda la región, quien nos comentará acerca de este importante evento. Adelante, muy buenos días y muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Gustavo, y muy buenos días. En nombre del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, me complace darle una cálida bienvenida a todos y todas quienes nos acompañan en este evento, el cual, como lo mencionó Gustavo, es el quinto y último encuentro virtual de la serie de webinars sobre economía circular en América Latina y el Caribe. Estos webinars han buscado proponer un debate acerca de las estrategias y acciones que las instituciones financieras pueden tomar para acelerar el proceso de transición hacia una economía más sustentable, gestionando más adecuadamente los actuales riesgos y barreras, identificando oportunidades de negocios a través de la innovación de productos y servicios financieros que ofrecen a sus clientes. El encuentro de hoy, como ya lo mencionó Gustavo, estará enfocado en el lanzamiento formal del estudio sobre cómo desbloquear el financiamiento de la economía circular en América Latina y el Caribe, el cual esperamos que sea de mucha utilidad para acelerar transformaciones positivas en la región. En este contexto, quisiera agradecer y felicitar a los equipos del PENUMA y del Banco Interamericano de Desarrollo que lideraron la elaboración de este estudio, particularmente a los equipos de las iniciativas de UNPPI, Go4SVG y del BIT Invest. Este estudio fue posible gracias al cofinanciamiento del Ministerio Federal de Medio Ambiente, Conservación de la Naturaleza, Seguridad Nuclear y Protección del Consumidor, el BMUW de Alemania y a la Comisión Europea. Aprovecho también para destacar la tarea del Instituto Escolas y Exchange for Change de Brasil en la investigación y revisión técnica de este estudio, así como el grupo de interés que formamos con bancos, gobiernos y asociaciones sectoriales para llevar este estudio adelante. Ahora bien, en cuanto al informe, quisiera resaltar que tiene como objetivo brindar una visión general de las prácticas de economía circular existentes en la región y proporcionar recomendaciones a las instituciones financieras, reguladores y formuladores de políticas sobre cómo avanzar hacia la implementación de la economía circular. El documento presenta los principales hallazgos sobre cómo acelerar esa transición en América Latina y el Caribe, incluidos los aspectos legales y financieros existentes, también con enseñanzas de puntos de referencia internacionales que ayuden a evaluar la adaptación de las prácticas y entrevistas y sesiones de validación con actores locales clave para presentar recomendaciones que identifiquen y aborden correctamente las brechas y barreras para las políticas públicas y las instituciones financieras en América Latina y el Caribe. Es fundamental señalar que nos enfrentamos a una triple crisis planetaria debido al cambio climático, a la pérdida de biodiversidad y a la contaminación. Definitivamente, una de las formas más efectivas para enfrentar estas crisis y superar estas problemáticas es a través del compromiso de todos los agentes económicos, uniendo fuerzas para la búsqueda de soluciones innovadoras que aumenten las inversiones e impulsen un futuro sostenible e incluyente para todos. La economía circular desempeña un papel vital y un camino para la contribución de las empresas a los objetivos de desarrollo sostenible y al Acuerdo de París y a otros acuerdos internacionales en materia ambiental. El modelo de economía circular nos permite reconsiderar cómo producimos, cómo consumimos e identificar nuevas soluciones para diseñar modelos que eviten residuos y contaminación, mantener los productos y materiales en uso el mayor tiempo posible y regenerar los sistemas naturales. En la región de América Latina y del Caribe existe un altísimo potencial para seguir implementando los modelos de economía circular que están alineados, como ya lo dijimos, con el Acuerdo Climático de París y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Así que, para poder transitar en ese camino de transición hacia modelos de economía circular, debemos también reconocer que hay algunos desafíos clave, como por ejemplo, la necesidad de aumentar el nivel de conciencia y conocimientos, el poder desarrollar taxonomías comunes, definir métricas e indicadores de circularidad y, en general, lograr una cooperación intersectorial entre los diferentes agentes económicos que estimule mayores inversiones y los cambios necesarios en los actuales modelos de negocio. Entonces, esperamos que esta publicación contribuya a promover un mayor diálogo, que contribuya también a acciones que permitan avanzar en esta importante agenda en la región. Además, queremos que se apalanque con la Coalición de Economía Circular de América Latina y el Caribe, que está liderada por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y que tiene un comité directivo compuesto por cuatro representantes gubernamentales de alto nivel de forma rotatoria y que apoya a los gobiernos y al sector privado para promover la movilización de recursos para la innovación y la implementación de proyectos específicos en la región. Quisiera terminar, por supuesto, agradeciendo la generosa colaboración de quienes nos acompañan hoy como oradores invitados, como panelistas y la participación, por supuesto, de todas y todos ustedes en estos encuentros virtuales. Muchísimas gracias. Espero que sea un evento de mucha utilidad. Muchísimas gracias, Juan, por tus palabras. Realmente nos dan un panorama, realmente nos ubican en la importancia de lo que es la economía circular. Así que muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Continuando con el programa del día de hoy, vamos a tener ahora la presencia de Julia Hunt. Julia, buen día, ¿cómo estás? Bienvenido. Voy a cambiar en inglés. Estás en el Reino Unido y te agradecemos muchísimo, Julia, tu participación el día de hoy. Julia es una project manager de MacArthur Foundation y es una actora clave en términos de la economía circular y gran parte también de esta iniciativa donde hablamos de su organización. Vamos a estar discutiendo el día de hoy la importancia de una herramienta que creo que es crítica para todos nosotros, para todos los actores en la economía sin tener en cuenta cuál es el centro en la falta de datos, de esa herramienta que facilita la implementación de la economía. Julia, todo tuyo. Te agradecemos muchísimo el haber estado aquí hoy con nosotros, así que somos todo oídos. Muchísimas gracias por estas amables palabras. Es un placer para mí poder estar presentando esta audiencia también. Voy a compartir unas diapositivas y voy a estar presentando una herramienta que nos permite medir la economía circular de las empresas. Se llama Circulitics y ha sido desarrollada por esta fundación, Emil MacArthur. Vamos a empezar de una. Es importante decir que Circulitics es una herramienta gratis, no tiene ningún costo y es una herramienta global. Lo estaré detallando a lo que me refiero con global para la medición del desempeño de las empresas y también evaluando empresas que de alguna manera permiten informar en la toma de decisiones y poder guiar esta toma de ejercicio y esta implementación. Con el reconocimiento de la audiencia voy a hablar un poquito de esta perspectiva para asegurarnos que efectivamente está muy claro cómo puede ser de gran ayuda en el uso de esta perspectiva. Circulitics fue desarrollado originalmente en 30 empresas por la fundación Alan McCarthy y en este momento fue algo totalmente nuevo creado para poder cumplir con estas necesidades de medición de una empresa donde era necesario. Y hoy por hoy más de 2.000 empresas han firmado el uso de estas diapositivas y en muy alto nivel hay diferentes medidas. Ya he dicho que bueno es una herramienta súper global y lo que significa es que mide la operación total de la empresa. Es un flujo que va más allá utilizando una configuración global y está dividido en dos categorías, los capacitadores que dan una especie de manejo en la empresa y realmente cómo capturan, se ve también cómo capturan el esfuerzo realizando esta transición y también el uso de esta economía circular. Estos son los flujos materiales, los otros factores que queremos considerar cuando queremos ver cómo efectivamente es algo que está haciendo la empresa al día de hoy. Entrando un poquito más en detalle y viendo esto desde la parte derecha, empezando por aquí, lo primero, lo más importante, la parte general es lo primero que ve la empresa cuando recibe los resultados y esto se hace por las diferentes categorías. Dentro de estas categorías tenemos muchos temas que las empresas reportan y también ayuda a ver el tema de la transición con la evaluación de lo que podemos evaluar, comprendiendo efectivamente cómo las empresas pueden llevar a cabo este tipo de transiciones. Especialmente los capacitadores en la parte superior del triángulo, como pueden ver, nos hablan de estas estrategias terminando también con el tipo de compromiso, incluyendo las instituciones y los requisitos que necesitan llevar a cabo con esta transición. Todos los temas en las categorías en la parte superior las vemos aquí y lo que hacen es ser evaluados por todas las empresas. Nosotros creemos que todas las empresas van a estar viendo esta transición de estos aspectos y los resultados en la parte de abajo son más dependientes del tipo de empresas. Así que efectivamente los temas y la relevancia de las empresas si tienen notas de materiales normalmente son relevantes a todo lo que podemos llegar a concebir en este caso. Los temas se ven y se hacen a medida viendo cuál es la respuesta. Cuando vemos todos estos temas que tenemos en Circulitics realmente vemos una muy buena alineación en el tiempo entre Circulitics y los conflictos de interés que son obligatorios en el CSRD. Así que efectivamente podemos decir que lentamente tenemos esta métrica de economía circular, la reportería obligatoria y creemos que avanzar es realmente importante para medir estas cosas. Viendo que efectivamente es como funcionan las cosas y que no va yendo a ninguna parte. Así que esta es una herramienta súper importante para ver ese tema de reportería siempre tan importante y esencial. Detallando un poquito lo que estamos considerando para hablarles de lo que es Circulitics y lo que intenta capturar en los capacitadores, tenemos esta estrategia, este tema de estrategia que intenta evaluar la economía circular donde ha sido colocada en el corazón de la estrategia de la empresa porque sí nos da la dirección adecuada. Tenemos un tema específico en la innovación reconociendo que efectivamente hay una economía circular con todo este tipo de principio por el diseño intentando cambiar cómo se lleva a cabo con el sistema. Así que efectivamente lo que hacemos es ver la innovación para poder tomar esta creación de solución innovativa viendo las reglas sobre cómo las empresas efectivamente funcionan y trabajan. Luego aquí tenemos el tercer tema donde Cerculitics efectivamente evalúa la capacidad de la gente para poder ver si tiene las actitudes necesarias y entregar lo necesario para poder cumplir. Es decir, si hay una vía comunicativa bien instalada que se cumple como debe para poder trabajar de manera interna y funcionar. Tenemos temas varios, el primero es la estrategia que habla de los activos para entregar en los modelos circulares y en última parte tenemos el compromiso. La interactuación entre la empresa y la cadena de abastecimiento así como el compromiso con el sistema asegurándonos de que todos estamos en el mismo lugar. Esta es la primera mitad de Cerculitics y la segunda es un tema más cualitativo con resultados donde efectivamente tenemos una mayor cantidad y luego pedimos cifras de flujos materiales y de preguntas varias donde podemos empezar a ver el porcentaje del material que efectivamente habla de que efectivamente habla de un reconocimiento con contratistas de economía circular para poder regenerar la naturaleza. En los productos y los materiales lo que estamos haciendo es ver flujos internos, externos, así como el diseño de los productos que están siendo solucionados en línea con la economía circular. Y en el tema del servicio tenemos Circulitics que presta servicio a la entrega que está en línea con el principio de la economía circular. Tenemos el tema 8 que es parte de los activos muy similar a los productos y a los materiales de flujos internos y externos, viendo el tema de la procuración con la economía circular y la puesta en marcha. Luego el tema del agua, que habla de la empresa en términos de flujos, viendo donde efectivamente economía circular con ciclos de agua y un soporte intacto. El tema de la energía tiene este aspecto de procuración y de renovables, donde efectivamente hay energía renovable. Y luego también el tema 11 que hace relación a la área financiera, que es parte de lo que podemos ver, donde hay un diseño real para empresas que vienen de cualquier industria, incluyendo las instituciones financieras. Así que este tema ha sido utilizado por estas actividades varias. Efectivamente, se le da a la audiencia el día de hoy diferentes posibilidades de tomar opiniones, no para evaluar sus propias actividades de negocio, pero sino más bien para utilizar Circulitics con la empresa en el portafolio, buscando empresas que tienen que invertir efectivamente economías circulares con diferentes desempeños. Aquí tenemos productos, materiales en el área del servicio, donde efectivamente vemos los resultados más favorables en los productos. Este es el scorecard, que es el resultado de Circulitics. Una vez que la empresa ha entregado cualquier resultado y lo ha manejado, nos da una pequeña visión en la parte izquierda, vemos una puntuación general. En la parte superior tenemos un historial que ha visto emisiones anteriores con el ciclo de la reportería, ya sea en octubre, por ejemplo, donde se han reabierto para entregas diferentes respuestas durante el año como parte del sistema. Así que este historial lo que hace es capturar todo. Y el desglose de abajo que nos muestra, en la parte derecha, el desglose por cada tema y la puntuación para cada tema. Luego tenemos en la parte derecha comentarios varios, que son abastecimientos para cada empresa, ya sea en la fundación y en la red, o también en los ingresos anuales con un billón de dólares más o menos. Así que estas empresas van a recibir puntos varios donde recomendamos la mejora. Y en último lugar tenemos aquí la parte izquierda, donde se ven puntuaciones comparadas por benchmarks de la industria, entre otros, donde efectivamente publicamos los resultados en la web. En caso de que no hayan completado todavía Circulitics o estén interesados en ver cómo las empresas han estado yendo, podemos publicar anónimos y estadísticas varias en nuestra página web en circulitics.com, donde podemos tomar estas directrices con la lista de indicadores y el método y la introducción que detalla todas las definiciones utilizadas y también que hay que mencionar en este contexto. Circulitics que está disponible en español y portugués, así como inglés, y todos los recursos que están disponibles en estos idiomas también. Esto es simplemente para explicar el aspecto que tendría de la perspectiva del marco de inversión, buscando las empresas para poder comparar el desempeño. Significa que la empresa lo que tiene que hacer es firmar la cuenta de Circulitics. Ahí nosotros vamos a crear una cuenta, lo recibiremos junto con el email de bienvenida y típicamente lo que hacemos es ver unos dos o tres meses dependiendo del complejo y de cómo es la empresa, cómo funciona, cuál es la entrega de la automatización según el método de Circulitics. Ahí qué es lo que tenemos, en segundos vamos a ver la construcción de los datos de cómo ha sido entregado y una vez que las empresas hayan recibido este scorecard que tiene y tarda unos dos o tres semanas dependiendo del envío de los indicadores que han sido interpretados de manera común, vemos el proceso del retorno y también puede haber conflictos de interés, lo cual significa que la empresa va a recibir este permiso y ahí vemos condiciones en línea con el grupo para poder entregar lo necesario. Una última cosa que me gustaría mencionar es que Circulitics efectivamente se marca por la meta sostenible donde podemos comprender esta economía circular que entrega este desarrollo intentando hacer que sea más fácil para las empresas y que identifiquen estas actividades que pueden utilizar efectivamente con las empresas en los institutos. Con esto me gustaría muchísimo agradecer su tiempo y le doy la palabra a los siguientes oradores si quieren ponerse en contacto conmigo o el equipo de Circulitics se puede ver y estoy atento a la respuesta de cualquier pregunta. Muchísimas gracias. Ha sido estupendo poder escuchar el trabajo de ambas empresas y lo de los institutos financieros, ya que tienen que tener una mejor comprensión en todo momento de lo que es la economía circular. Tenemos un par de preguntas por parte de la audiencia, especialmente relacionadas con la construcción de estas empresas con este tipo de aplicación donde se aplica de una manera donde hay una producción de materiales que va a llegar a alguna parte. Es una súper pregunta para la industria de la construcción. Realmente, si hay empresas que construyen y crean esta evaluación, los productos son parte de lo que la empresa va a ver a través de un tema granular de lo que nosotros hacemos. Sí, efectivamente, esto es aplicable. Cualquier empresa de activos varios que será capturado en el equipo de los activos hace relación a reconocimiento de empresas que a veces no pueden elegir materiales. Hay una diferenciación existente entre esta iniciativa. Excelente, fantástico. Muchísimas gracias. Vamos a estar compartiendo la presentación con todos los participantes y el material al cual han hecho referencia también durante la presentación para que puedan tener una mejor idea de cómo poder contactarse en caso de que tengan alguna duda. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Si hay alguna otra pregunta o duda, estaremos atentos a discutirlo durante el webinario o al final del webinario vamos a estar prestando atención en caso de que la necesiten. Muchísimas gracias. Gracias por su tiempo y su información. Vamos a tener la presencia de Beatriz Luz. Beatriz Luz es fundadora y directora ejecutiva de Change for Change en el tema de Circular Economy, pero ella ha tenido una muy vasta experiencia en términos de sostenibilidad, trabajando con empresas, tratando de que estas empresas en los distintos segmentos puedan de algún modo cambiar su perspectiva. Y en el día de hoy nos va a estar presentando las características principales, de los aspectos salientes de esto que se refiere al reporte, de cómo desbloquear el financiamiento de la economía circular. Beatriz, bienvenida a nosotros. Muchas gracias. Es un placer para nosotros poder tenerte con nosotros, Beatriz. Muchísimas gracias. La idea es poder escucharte. Y bueno, gracias. Es un placer tenerte con nosotros, Beatriz. Creo que tienes tu micrófono muteado, Beatriz. ¿Ahora estamos ok? Sí, perfecto. Ok, es un placer para mí poder estar con ustedes. Les agradezco muchísimo esta oportunidad. Es fantástico estar con ustedes. Hemos tenido un proceso de aprendizaje fantástico basándonos en diferentes estudios e implementaciones también con Latinoamérica. Me gustaría agradecer a Julia Hunt la presentación porque me ha dado un mensaje súper sólido, totalmente en línea con nuestro estudio y con la importancia de los capacitadores también y de los diferentes compromisos, incluyendo el sistema de la implementación de la economía circular. Así que es así. Efectivamente, como vemos las recomendaciones en Europa, con el soporte de este tipo de fundación que hemos recibido en bancos y en agencias como asesores para poder avanzar. Voy a compartir resultados varios a ver si efectivamente podemos compartir información. Aquí ya se ha presentado. Unetfee ha estado hablando con diferentes socios e institutos scholars, que es el cambio de Brasil, la organización que yo he liderado con la misión de poder fomentar esta economía circular en Brasil y este tipo de transición. Me gustaría en primer lugar poder agradecer a este grupo de interés con diferentes instituciones financieras, grupos de desarrollo, gobierno y partes activas de todos los países en Latinoamérica, que efectivamente han asistido a estas sesiones, talleres y que ha dado un feedback en las recomendaciones finales. Simplemente para señalar una vez más este tipo de objetivos que han sido los más importantes en la muestra de esta economía, de esta práctica, proporcionando recomendaciones para poder seguir avanzando hacia la implementación, señalando también cómo esta economía circular puede contribuir a la siguiente agenda global, global cero. Esto es para demostrar que nuestra motivación efectivamente ha proporcionado esta visión con muchos países en Latinoamérica que han sido el enfoque de este estudio y también hemos señalado seis casos estudio, señalando las diferencias, los diferentes modelos, diferentes sectores, categorías, cuidando efectivamente la identificación de cada uno de estos países. La idea es poder demostrar las oportunidades de la economía circular de la región, la posibilidad de gestionar estas tareas entre el privado de las diferentes organizaciones. Y finalmente, para poder demostrar también la posibilidad de que este principio de economía circular puede estar incorporado y ver cómo las organizaciones de las diferentes partes. El mensaje clave es la región para poder ver las diferentes singularidades y el tema de la discusión capacitando algo a largo plazo con los retornos esperados. También hemos señalado el instrumento financiero dedicando este modelo base que puede categorizar las implementaciones, viendo diferentes tipos. Lo voy a explicar en detalle. ¿Dónde necesitamos una estratificación de la economía circular? Donde hay diferentes demandas y fuentes, viendo cómo presentamos esto en el estudio, y los EMCs, que son cambios. Cambios y por eso hemos podido mostrar bien estos estudios, mostrando este modelo, las diferentes facilidades de mercado, porque nadie lo puede hacer solo, pero los incentivos también nos muestran la originalidad, donde podemos seguir avanzando en la implementación. Y también diferentes fuerzas, fuerzas que nos hacen pensar en este tema de ecosistema, sobre todo con diferentes barreras, como por ejemplo la falta del conocimiento, de la integración en los institutos y la ambigüedad de la definición. Son las discusiones en la taxonomía, que es un punto global. ¿Qué significa esto, esta nueva evaluación en esta directriz? Es una visión sobre la economía circular que necesita una visión amplificada de la generación válida, donde necesitamos comprender estos números mostrados con una implementación a largo plazo también, viendo que efectivamente tenemos un cambio válido de la colaboración mutua. Básicamente, lo que estamos viendo aquí es poder expandir la evaluación de la metodología para asegurar que sí, que hay una transparencia con elementos para poder definir riesgos. Necesitamos elaborar este tipo de instrumentos con garantías, que son efectivamente algo sumamente importante para estos modelos. Se trata de ver el desarrollo de los productos, pero también el producto utilizado de un producto. ¿Qué va a pasar con el producto antes de que sea utilizado por el consumidor? Simplemente va a configurar diferentes objetivos, ¿verdad?, para el uso de materiales que no son suficientes. Tenemos que poder ver diferentes mercados con incentivos financieros. Tenemos que cantificar también lo que significa este valor residual de este material. Esto es sumamente importante para poder garantizar el entorno, el reverso del cambio a través de un análisis con un análisis de inversión. Así que el costo de poder ver este riesgo y la mitigación con diferentes contaminantes tiene que estar incorporado en esta toma de decisiones. Simplemente, como un punto sólido, me gustaría algo importante. Me gustaría comentar el estudio de la Fundación de Ian MacArthur, que nos demuestra cómo la economía circular puede promover un modelo combinando este cambio climático. Tenemos, efectivamente, informaciones sumamente importantes en el sistema lineal donde continuamos la producción de la emisión al 4%. Pero como podemos ver aquí, a partir de este gráfico y en esta parte lateral, el 55% de las emisiones globales vienen de energía, pero el 45% es de los productos. Así que en estos sistemas circulares las emisiones se pueden reducir en estos millones de toneladas con este cierre del 45%. Así que si duplicamos la circularidad de la economía global, podemos reducirlo en un 40%. En términos, entonces, del estudio, el de la definición de la política global y los instrumentos globales, hemos mapeado todos estos países y el análisis nos muestra que todos estos países van a estar mostrando esta circularidad donde podemos crear un modelo de trabajo que representa cuán cercanos están. Y este punto nos hace pensar en que algunos gobiernos gestionan solo desechos varios, pero siempre estamos viendo cómo algunos países están conectados con la economía circular que estará ahí en los TCE de manera remota, con innovación, regulación, cambiando la economía circular. Así que las oportunidades que nosotros vemos hacen pensar en el intercambio de conocimientos en países, aprendiendo diferentes compromisos de partes activas, que es el inicio del proceso. Necesitamos desarrollar estrategias intersectoriales. Las economías circulares no van a suceder simplemente solo por parte de un sector cambiando las prácticas. Necesitamos este tipo de enfoque para poder comprender cuál es este conjunto sistémico con la participación en Latinoamérica, el Caribe, en este tema de coalición, que sería un punto de inicio súper importante para poder acelerar la discusión en la región, creando una agenda común y una taxonomía. La coalición ya ha lanzado parte de la región, que puede ser utilizado como un modelo base para discusiones futuras. En términos de enfoques varios en el estudio, tenemos un conjunto diferente, es decir, de innovación, porque necesitamos la extensión de diferentes circularidades y modelos varios y métricas varias, solo por la parte operativa de la visión y del cambio y diferentes límites. En términos de instrumentos financieros, hemos identificado seis tipos diferentes con diferentes aplicaciones, por lo que no tenemos ningún tipo de instrumentación financiera, pero ya que cada uno tiene sus características, algo de la región. Así que, efectivamente, identificamos el 68% de los 25% que hemos visto en niveles centrales de la economía circular. Así que necesitamos mucho esfuerzo en este tema de la economía circular para poder cumplir bases. Una recomendación, entonces, es una propuesta para la economía circular y sistemas financieros. Entonces, es esencial tener a todos los actores trabajando juntos, pavimentando el camino a un sistema financiero estructurado que garantiza instrumentos potenciales que van a apalancar proyectos económicos y van a hacer que los bancos estatales y los bancos privados realicen, realizan fondos, programas multilaterales, todas las capacidades y también crear conciencia con los clientes para poder contribuir a un marco, a un desarrollo de un marco. Aquí identificamos tres modelos basados en lo que llamamos los tres hallazgos financieros claves, los motivantes más importantes y podemos ver que los negocios se mueven hacia adelante con respecto a las economías circulares, basándose en tres puntos. Evitar riesgos, tener una misión con respecto a la economía circular y ver oportunidades. Así que esto está gestionado con el riesgo y la necesidad de los mercados para poder invertir en infraestructura para la sinclaridad. Cuando pensamos en Corfo, la Agencia Nacional Chilena, vemos una misión con una propuesta de valor que puede ser un ejemplo para los bancos de desarrollo nacional para poder apoyar proyectos que estén alineados con sus estrategias nacionales, que lideran los sistemas financieros para poder liderar las metas establecidas de forma nacional. Y finalmente hemos identificado algunos ejemplos, modelos financieros impulsados por ventaja competitiva. Este es el caso de Santista de San Pablo y Capital Singular. Ambos tienen economías circulares. En San Pablo se lanzaron instalaciones con respecto a proyectos circulares. También hay fondos con respecto a laboratorios de economía circular que se entrega a los clientes. Entonces el mensaje sería que necesitamos que el sistema financiero trabaje junto con expertos para poder entregar no solamente las herramientas, sino que también el conocimiento y el compromiso necesario para poder moverse hacia un modelo de negocios con economía circular. También hemos aprendido un montón de los casos de estudio. Y aquí tengo un resumen bastante corto, bastante pequeño, de los casos de estudio. Algramo, por ejemplo, que utiliza, demuestra uso de empaque óptimo. Y su viaje financiero trataba con respecto a tener venture capital, capital para poder expandir sus negocios, sus modelos de negocio. También tenemos a Tobasca, que es un negocio con diversificación y bioeconomía. Esto demuestra el poder de las industrias financieras como un impulsor para el cambio. ECOINTS es un modelo de negocio basado en tecnología que tiene nuevas relaciones comerciales, que fortalece la cadena de valor y la adopción de economía circular. Este caso demuestra la importancia de la alianza público-privado para desarrollo de tecnologías verdes. Y también es una plataforma que se utiliza a largo plazo y tiene apoyo para poder continuar hacia adelante. Ciclo es un ejemplo de cómo se puede desarrollar utilizando material de desecho. Entonces tienen un viaje demostrado en toda una oficina de mercado, en todo un grupo de mercado. Finalmente, cómo la inversión también puede ser importantísima para desarrollar nuevos modelos de negocio y nuevos productos, servicios. Eso es lo que llamamos el sistema de servicios de productos. Finalmente, tenemos las recomendaciones del estudio para los creadores de políticas y para las instituciones financieras. Así que ahora resaltamos en una matriz que tiene las complejidades de las recomendaciones con cierto nivel de impacto. Así que con respecto al marco de trabajo, hemos visto que tenemos que crear esas condiciones apropiadas para la región para poder tener una transición hacia lo circular. Sin embargo, implementando mediciones, medidas con respecto a partes interesadas, porque eso hemos visto una importancia de tener una estrategia nacional, un roadmap, desarrollar políticas con los principios de la economía circular, pero también involucrando a los instrumentos financieros al mismo tiempo. Así que herramientas prácticas, programas educacionales, conocimiento, intercambio de conocimiento educacional, todos los puntos que se tengan que realizar para poder facilitar el compromiso de los negocios. Con respecto a las recomendaciones de los sistemas financieros, nosotros resaltamos que como trabajo es necesario crear una taxonomía en común para la economía, para el financiamiento de economía circular en Latinoamérica. Y esto tiene que ser un esfuerzo en conjunto con diferentes accionistas y nuevamente agregando a la cadena de valor para trabajar juntos. Las instituciones financieras realmente pueden cambiar el balance hacia proyectos circulares, pero es necesario expandir los límites del análisis y hacer las preguntas correctas con respecto a la cadena de valor. Finalmente, de la misma forma en que ha funcionado súper bien también para Europa, configuramos proyectos de prioridad para Latinoamérica y esto se ha realizado basándonos en las categorías de los modelos que demostradas por el IBI con el nombre de el valor Q. Así que hay cuatro características principales en los modelos, en el negocio, en el diseño del negocio. Entonces, para cada categoría hemos especificado proyectos de prioridad para Latinoamérica y tenemos ejemplos. Tenemos los distintos esquemas de financiamiento para cada categoría que incluyen un camino guiado para gestión de riesgos, gestionando los distintos elementos, con las distintas preguntas. Vamos a tener todo detallado en nuestros informes. Entonces, finalmente, en resumen, las asociaciones son clave. Tenemos que establecer asociaciones a largo plazo para establecer las bases para el desarrollo de estrategias circulares. No solamente es en Europa, sino que en Latinoamérica. Necesitamos escalar los productos de economía circular y con esto vamos a tener una colaboración completa con respecto a las plataformas, pilotos e instrumentos. Necesitamos ir más allá de la innovación verde y comprender que las economías circulares requieren nuevos modelos de negocios. Entonces, necesitamos diferentes KPIs para poder medir al progreso y distintas asociaciones para apalancar esa agenda. Y como último punto que quisiera resaltar, vemos discusiones con respecto a un mapa global para una economía circular inclusiva y un nuevo debate que tienen los términos de la diplomacia circular. Eso es súper importante. Esa es la importancia de tener a Latinoamérica a borde con el conocimiento correcto, con las herramientas correctas para poder tener una transición a la economía circular. Y acá tenemos el link para que todos puedan evaluar un informe y que se vean inspirados, ¿no? Como una base para la transición en nuestra región. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Beatriz. Muchas gracias por su presentación, Beatriz. Es una hermosa visión general con respecto a los elementos asociados al informe. Vamos a hablar un poco con respecto a ese informe junto con los panelistas. Muchísimas gracias. Y tenemos un comentario, algunas preguntas, si hay preguntas o comentarios, voy a, vamos a discutirlo. Así que muchísimas gracias nuevamente. Ahora tenemos tiempo para una discusión de panel con un orador súper importante, panelistas. Tenemos, para comenzar, tenemos al moderador, María Eugenia Sosa, con coordinador regional para Latinoamérica y la red del Caribe. así que les doy el micrófono para que presenten a los panelistas para que comencemos con este panel tan interesante. Tenemos distintos comentarios, distintas preguntas del público. De seguro vamos a poder comentar al respecto. Muchísimas gracias y por favor, adelante. Muy buen español nuevamente. Entonces, como Gustavo comentó, nosotros todavía estamos acá con Beatriz, con Julia y vamos a agregar más tres colegas en esta conversación. La primera, voy a presentar a las tres, es Milagros Liva Saiz, ella es jefe de la división de asesoramiento del IDB Invest en una larga experiencia liderando las áreas de cambio climático, género, inclusión, toda la parte de pymes, digitalización y las alianzas público-privada. Anteriormente, también trabajó en el IFC, entonces, mucho entendimiento ahí sobre proyectos sostenibles y cómo también abrir mercado en inversiones privadas. También, ya hizo parte de comités ejecutivos de empresas y mucha experiencia también en la consultoría McKinsey. Entonces, agradezco ahí a Milagros después, también voy a tener a Carla de la Maggiora, ella es directora, especialista senior en cambio climático y finanzas ambientales en BASE y hizo un trabajo muy lindo en Colombia, entre otras cosas. Carla también es una consultora especializada en cambio climático, mitigación, adaptación y toda esta parte de finanzas sostenibles y ecológicas, a más de dos décadas trabajando con multilaterales, sector privado, ONGs, academia, entonces, realmente mucha experiencia en la parte de diseño de proyectos, evaluación, monitoramiento, modelaje financiera y ahí para diferentes tipos de proyectos que van de infraestructura, transporte, gestión de residuos, vulnerabilidad, climática, agricultura, entonces, bien amplia ahí. Agradezco a Carla por también haber aceptado nuestra invitación y por último a Beatriz, Beatriz es coordinadora regional acá del PNUMA en un programa también que se llama Go for SDGs, oportunidades globales para los ODS y que tiene como objetivo promover, acelerar soluciones regionales que busquen la economía verde, la economía inclusiva y el consumo sostenible. Anteriormente, también trabajó en el World Business Council for Sustainable Development en Brasil, en el Global Compact también acá en Brasil, entonces, tiene más de 18 años de experiencia con la parte de legislación ambiental y promoción del desarrollo sostenible. Entonces, tenemos acá un panel súper acá de calidad. Yo voy a empezar con una ronda de preguntas a cada una de ellas. Voy a empezar con milagros y ahí al mismo tiempo quiero ir recibiendo las preguntas de ustedes por el chat y ahí tenemos esta conversación. ¿Alguna pregunta en el chat si vamos a compartir la grabación? Sí, en nuestro website siempre compartimos todas las grabaciones, este documento que Beatriz ya les mandó, entonces, la verdad es que queremos tornar público todo este conocimiento que se está generando por este trabajo que no fue solo la publicación en sí pero todas las discusiones que tuvimos a lo largo de estos años. Entonces, voy a empezar ahí con milagros, agradezco nuevamente ahí toda la alianza con IDB, algunas preguntas en el chat, un poco de los instrumentos financieros también, entonces, milagros, si vos ahí en tu rol como el IDB ves, ¿cuál es el papel de los instrumentos financieros, oportunidades para la economía circular, cómo lo ves acá esto en América Latina? Por favor. Muchas gracias, María Eugenia y muchas gracias a Naciones Unidas por darme la oportunidad de participar en este evento, la verdad es que es un verdadero honor poder estar en este panel y en esta sesión con figuras de primera línea como tú bien has descrito. Yo creo que después de la presentación de Beatriz está muy claro que en América Latina y el Caribe tiene un gran potencial todo el tema de la economía circular y hemos identificado tres actores claves dentro del ecosistema circular, los reguladores, las empresas, tanto las grandes corporaciones como las pymes y las instituciones financieras y yo quiero destacar especialmente el papel de las pymes en este espacio como integrantes de la cadena de valor. Si la pyme no es circular y participa del ecosistema circular la economía nunca llegará a ser circular. Las instituciones financieras son fundamentales ya que lo que permiten es cerrar el círculo del proceso puesto que ellas son quienes financian mayoritariamente esta transición a la circularidad. Todos estos actores que he comentado han sido analizados en el estudio que Beatriz nos ha contado y donde se destaca y quiero resaltarlo claramente una conclusión muy positiva. Hay mucho por trabajar pero la región se encuentra en el camino correcto. Entidades como Banco Estado en Chile, Banco Colombia y Bancoldex en Colombia vienen ya impulsando esta agenda y cerrando brechas. Hemos observado que por el momento el sector financiero es verdad que está proveyendo financiamiento a proyectos de economía circular y lo hace utilizando instrumentos de deuda, instrumentos de financiamiento mixto fundamentalmente Blended Finance y Capital Semilla y muchas veces los utiliza los articula o articula este fondeo bajo paraguas de líneas de financiamiento que son sostenibles, líneas verdes y bonos temáticos especialmente lo que son líneas bonos y líneas bonos verdes perdón y sostenibles. Profundicemos un poquito más. Si analizamos en detalle lo que ha sucedido hasta ahora normalmente el sector financiero ha provisto financiamiento a proyectos de economía circular en etapas iniciales por medio de los instrumentos que he comentado ya anteriormente y son los tres tanto deuda el financiamiento mismo con Blended Finance y Capital Semilla no es uno ni el otro sino los tres como ya comentaba al principio por tanto es clave reforzar y mejorar este tipo de instrumentos para aumentar su efecto en economía circular por ejemplo si somos capaces de vincular el financiamiento mixto o Blended Finance al cumplimiento de indicadores circulares esto se ha usado mucho Blended Finance se ha usado muchísimo para clima ligándolo o poniendo indicadores de reducción de emisiones pero se puede vincular también a proyectos circulares con indicadores específicos que pueden ser de reducción de uso de materiales no renovables de regeneración de suelos mil otros que verdaderamente impulsen los proyectos en esta dirección y qué pasa con el mercado de capitales que ha sido un financiador importante también en proyectos climáticos pues en el mercado de capitales se podrían aprovechar instrumentos como los bonos verdes y los bonos sostenibles y los bonos vinculados a la sostenibilidad pero sí que quiero dejar algo claro que también lo ha resaltado Beatriz es importante que se enfoquen en proyectos circulares con otras condiciones de plazo de tiempo de garantías de indicadores que sean mucho mucho más acordes a las características de un proyecto circular en ecuador por ejemplo se está trabajando en la emisión de un bono azul que incluye una categoría en economía circular para plantas de tratamiento y de reuso del agua este caso muestra cómo los diferentes bonos temáticos pueden tener un ángulo o unos usos de fondos en circularidad pero no es suficiente qué es lo que estamos haciendo desde BitInvest para abordar esta brecha y aquí estamos trabajando en dos ángulos diferentes uno de ellos es la taxonomía en economía circular el desarrollo de un lenguaje común que permita caracterizar y categorizar proyectos de economía circular de forma transparente y que permita a los equipos de negocio identificar oportunidades circulares y categorizarlas está demostrado que la estandarización promueve y acelera el desarrollo de los mercados por tanto es un área que claramente hay que potenciar en todos y cada uno de los países y a nivel internacional un gran ejemplo es la experiencia que nosotros hemos desarrollado en Colombia junto a la firma consultora BASE y a tres bancos Bancoldex Banco Colombia y Banco de Bogotá hace apenas una semana además en el marco de la asamblea anual de gobernadores del grupo Bit se realizó la firma de un bono sostenible con Banco de Bogotá que incluye el uso de fondos específicos para economía circular y emplea esta taxonomía desarrollada en Banco Colombia por otro lado pudo apalancarse el trabajo realizado para fortalecer la taxonomía interna que ellos ya tenían y tomar criterios de categorización ya más específicos por tanto tener una taxonomía común es importantísimo para el despegue de la financiación de la economía circular pero no es suficiente además hay que construir capacidad interna de los bancos para implementar para desarrollar para profundizar y crear un portafolio de proyectos en economía circular en el informe de que estamos hablando el informe que estamos hablando es también un mecanismo muy potente para impulsar la circularidad ya que además de identificar a los actores clave como hemos visto nos ha contado Beatriz tiene recomendaciones y genera una ruta práctica de acciones con miras a reducir las brechas a nivel regulatorio de conocimiento y financiero entre otros en la transición circular en Colombia y en alianza alianza con asobancaria hemos coordinado ocho talleres de economía circular para 12 bancos en ellos participan los equipos no solo de negocios sino también los equipos de riesgo y los equipos de sostenibilidad de verdad que traer a la mesa a los equipos de riesgos es un paso muy importante para poder de alguna manera meterlo esto en el ADN de la financiación de las instituciones financieras esto se hizo con la visión de integrar un paraguas o una visión de economía circular en diferentes unidades de operación de las entidades esperamos poder replicar este esfuerzo en otros países de la región muchas gracias milagros y un poco mis reflexiones también escuchándote que también fue mi aprendizaje viendo las preguntas desde el lado de las pymes yo veo que de forma general independiente de economía circular hay esta dificultad de acceso a crédito cuando colocamos el componente de economía circular todavía más difícil ¿verdad? cuando miramos pero yo digo que estamos en el momento correcto donde estos temas están aflorando donde vemos que los bancos los bancos públicos los multilaterales los gobiernos también están yendo en esa dirección entonces mirar las cadenas de valor mirar de forma más amplia va a ser un gran ganó para poder realmente avanzar y lo que queda claro que podemos hacer un esfuerzo enorme del lado privado pero si la regulación si las políticas públicas no caminan en la misma dirección va a ser muy difícil también ganar la velocidad que queremos entonces en ese sentido voy a enganchar con la próxima pregunta a Beatriz que viene trabajando a nivel gobierno a nivel multisectorial que tiene una coalición también ahí de economía circular y la pregunta es en vez de solo mirar a un público específico mirar una acción para el público al público ¿cómo movemos este ecosistema? ¿cómo buscamos estas soluciones regionales para acelerar la economía circular de la región? tanto del lado financiero como estamos hablando pero también en la economía real incluso las pymes entonces Beatriz si nos puedes contar un poquito qué vienen haciendo empiezo con Beatriz para que nos diga un poco cómo vienen haciendo y después un ejemplo práctico de cómo esto puede ocurrir Beatriz claro muchas gracias María Eugenia muchas gracias espero que me escuchen bien bueno como fue dicho ahí la economía circular propone un modelo económico resiliente diverso e inclusivo que crea oportunidades para un crecimiento sostenible contrario a la mentalidad de tomar fabricar y desechar y fomenta también la productividad económica y bueno y ahí la necesidad de financiamiento pero también los empleos verdes y esto es un potencial enorme que no está completamente explorado en la región y también contribuy hacia los desafíos mundiales que habló Juan del cambio climático la contaminación y la pérdida de la biodiversidad este estudio fue desarrollado como parte también de la coalición de economía circular para América Latina y el Caribe la que el TENUMA tiene la coordinación nosotros somos una iniciativa con nueve socios estratégicos un liderazgo de cuatro países de la región Colombia Perú República Dominicana y tenemos también estos nueve socios que incluso el IDB que está aquí con nosotros y también otras agencias de Naciones Unidas Ellen MacArthur Foundation UNIDO World Economic Forum entre otros y nosotros estamos intentando entonces apoyar el desarrollo de la economía circular en la región año pasado nosotros lanzamos lo que llamamos de una visión de economía circular para América Latina y el Caribe que fue un proceso de multiactores desarrollado por un año y ahí con el liderazgo de Ellen MacArthur Foundation nosotros desde el TENUMA y también del IDB y lo que pasa es que bueno nosotros sabemos que este modelo lineal no funciona porque depende de la extracción de recursos naturales que es finito que tienen límites ¿verdad? límites naturales y también que está directamente enlazado con la exportación de productos básicos nosotros tenemos el dato que en 2018 52% de los países de América Latina y el Caribe dependían de productos básicos en su balanza exportadora y esas exportaciones se ha centrado principalmente en los minerales y en la agricultura pero nosotros este cambio hacia un modelo más lineal más circular va a ayudar al enfrentamiento de cuestiones como por ejemplo la pérdida de la biodiversidad nosotros tenemos hoy que de 9 de las 24 frentes de deforestación están en América Latina ahí ya tenemos desarrollado un mapa sobre esto también la generación de residuos y contaminación se estima que para 2050 el consumo de materiales domésticos urbanos aumente a 25 toneladas por capta en la región y este consumo está muy por un rango de 6 a 8 toneladas por capta que es considerado sostenible por el panel internacional de recursos entonces que ahí la economía circular también es una oportunidad para reducir la generación de residuos y la contaminación y también para combater la emisión de gases de efecto invernadero y el empeoramiento del cambio clínico pero lo que tenemos así como esta visión de futuro y cómo podemos trabajar desde el punto de vista de colaboración regional con estos distintos actores que yo mencioné incluso el sector privado también hace parte de la coalición lo que tenemos como una visión es que la economía circular en América Latina y el Caribe estaría diseñada para una recuperación resiliente con soluciones que funcionan para y con el clima y la biodiversidad ya que nuestra región es tan rica en biodiversidad también traería oportunidades innovadoras de desarrollo económico para una transformación inclusiva y sostenible porque los temas de la inclusión los temas de los empleos es muy importante también para la región y al final reconocería que todos tienen un papel a desempeñar y ahí este 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 rol que tiene la coalición de involucrar distintos actores para una una acción colaborativa y para avanzar más rápido en dirección a la a la circularidad entonces ¿qué implicaría esta economía circular? una transformación y un cambio sistémico del ecosistema económico prosperidad bienestar y resiliencia a largo plazo no solamente medidas que tengan efectos inmediatos la diversidad y la inclusión y la innovación y el patrimonio cultural teniendo en cuenta la diversidad que tenemos no solamente en el mundo pero dentro de nuestra región también con países bastante distintos y en tres basaríamos también en eliminar los residuos de la contaminación circular los productos y los materiales y generar regenerar la naturaleza y ¿cuáles factores depende para hacernos realidad la economía circular? el diseño circular por ejemplo los modelos de negocios circulares el diseño de sistemas y ciclos inversos también contar con condiciones económicas para trabajar en gran escala y ahí está bien ubicado el tema del financiamiento para economía circular y por último la colaboración y acción de una amplia gama de actores entonces que ahí necesitamos que todos los actores de la economía estén involucrados de una manera u otra para fomentar la economía circular y al final como la economía circular se llevaría en la región nosotros vemos como parte de esta visión que sería una economía próspera que funcione con y para las personas entonces el tema social sigue siendo súper importante una economía próspera que sea beneficiosa para el clima y finalmente una economía que funcione en favor de la biodiversidad entonces ahí tenemos que involucrar los formuladores de política que son los gobiernos que ya hacen parte de la coalición nosotros tenemos no solamente los cuatro gobiernos que llevan la coalición pero también 16 gobiernos miembros de la coalición las empresas el sector privado que también hace parte los ciudadanos de la sociedad civil como participantes activos en buscar productos impedir en verdad este cambio de paradigma y por último los inversores los financiadores y ahí por eso estamos haciendo hicimos este estudio juntamente con AppleFi IDB y otros actores Exchange for Change para poner un poco de luz tener más datos también sobre el tema del financiamiento y de cuáles son los los lo que tenemos como oportunidad y desafíos para este tema por ahí concluyo mi habla muchas gracias María Eugenia espero que tengas contestado bien tu pregunta sí gracias y veo algunas preguntas acá hablamos del gobierno de las políticas públicas y tengo algunas preguntas acá de taxonomía de cómo eso nos puede ayudar y ahí yo les comento también verdad que uno tenemos las UNEP está liderando un trabajo de un marco común de taxonomía para Latinoamérica no es una taxonomía de economía circular es la verdad mirando de forma amplia que tendría que ser taxonomía y que claro haya la interoperabilidad con Europa entonces eso está en desarrollo vemos varios países caminando también en sus taxonomías entonces también no siempre claro todavía muy explícito esto de economía circular y lo que vemos en Europa en su taxonomía aquello con seguridad nos va a apalancar acá en la región entonces yo digo que a pesar de no tener algo específico hoy de taxonomía circular vemos que esta agenda viene avanzando y veo ¿verdad Beatriz? que esto está mucho en la agenda también de los gobiernos entonces a los próximos dos o tres años vamos a tener novedades y ahí voy a enganchar con Carla porque la verdad la taxonomía algo tiene una cuestión de política pública pero Carla también ahí en esto de taxonomía tiene un ejemplo muy exitoso para compartir con nosotros que incluso Milagro comentó que es el de Unión Europea disculpe de Colombia quería que nos contase que pues ejemplo no es una taxonomía exactamente pero es una clasificación es la forma que entiendo Carla que traen a suelo traen una forma concreta como esto camina de forma real Carla por favor muchas gracias María Eugenia en primer lugar gracias por la invitación y obviamente muy contenta por compartir todo el trabajo que de alguna manera es milagro muchas gracias ya mencionaste y lo que quiero dejar claro aquí aquí de lo que hemos ido escuchando es la importancia de generar este ecosistema financiero y el ecosistema consiste en una serie de actores obviamente cada uno contribuyendo con sus granitos de arena y en cuanto al tema del sistema financiero es clave porque al final sobre todo los capitales privados son los que van a poder realmente generar la escala que se necesita para poder generar esta transición hacia una economía circular y con eso en mente básicamente lo que nosotros trabajamos con el apoyo del BID y el BID Invest en Colombia inicialmente de la mano con tanto Bancolombia Banco de Bogotá y Bancóldex fue en la generación de lo que llamamos un sistema de categorización y aquí es donde yo quiero dejar en claro una cosa Colombia como tal ha desarrollado una taxonomía verde que es muy va muy en línea con lo que o la metodología aplicada en la taxonomía de la Unión Europea y básicamente tiene ciertos objetivos uno de esos objetivos también es economía circular y a nivel de desarrollo de criterios de qué es o no economía circular la taxonomía verde no ha entrado en eso y nosotros el trabajo que se hizo pasa a ser como un instrumento un input para el momento en que el gobierno lo quiera hacer pero a pesar de ello obviamente ya es una herramienta la idea del sistema de categorización que es muy importante es que en este caso está alineado de la mano con lo que es la parte regulatoria y en eso la gran ventaja de Colombia es que ya se contaba desde el 2019 con una estrategia nacional de economía circular entonces el concepto tiene un marco regulatorio ayuda por un lado hay una entidad muy fuerte que es el gobierno donde está dando la indicación hacia dónde se quiere ir y obviamente el sistema financiero tiene un horizonte más claro hacia dónde hay que invertir entonces la idea del sistema de categorización se basa en por un lado tratar de ayudar a identificar qué es o no no circular sino contribuye a la transición a la economía circular y por ende se le da mucho peso a la idea de que esto no es un blanco o negro sino que hay un área gris y es importante entender en qué parte del área gris está entonces por un lado tenemos elementos de este sistema de categorización que te permiten definir si algo contribuye o no obviamente con filtros es muy práctica hay herramientas muy de la mano que los bancos la pueden implementar se le da un peso muy importante al tema de transición justa porque cuando estamos hablando de economía estamos hablando de un sistema económico donde la base del sistema económico son personas y tal como también Milagros mencionó no se puede dejar de lado las pymes sin pymes no hay una transición de economía circular por lo tanto hay que empezar a ver cómo realmente el tema de transición justa se ve como una cosa incluso estratégica la importancia que tiene pero también desde un punto de vista estratégico en cuanto a lo que les mencionaba de la importancia de distinguir si algo contribuye pero en qué nivel contribuye es que también el sistema de categorización trae un par de herramientas que tienen que ver con lo que llamamos transparencia y una de ellas es gradualidad es muy fácil si uno está mirando por fuera evaluando a lo mejor un proyecto al poder decir o criticar si algo realmente podría ser considerado circular o no ¿por qué pasa eso? porque es una transición ese blanco y negro realmente no existe o en el futuro ojalá que exista y por ende es muy importante poder definir que algo a lo mejor es menos o más circular que otra cosa y es por ello que el sistema de categorización incluye una herramienta de gradualidad que lo que busca es poder ayudar a los bancos a poder reportar de forma muy transparente si tienen una cartera en economía circular o que apoya economía circular ¿qué porcentaje a lo mejor de esa cartera está financiando proyectos que son considerados de alta circularidad como otros que son de mediana o de baja circularidad y un segundo elemento de transparencia tiene que ver con que dado que el sistema de categorización está alineado con la estrategia en este caso de economía circular la estrategia es un instrumento propio de cada país y por ende atiende a las necesidades y la realidad y al contexto de cada país y se definen ciertos objetivos que si uno desde un punto de vista purista de economía circular realmente cuestionaría ¿es realmente circular o no? pero atendiendo a eso creo que de nuevo el concepto de ser transparente y que un banco puede decir mira tenemos X cartera en economía circular pero de esta hay un cierto porcentaje que es se pueden conocer que nosotros llamamos proyectos sensibles pero ser transparente al respecto pero están ahí ¿por qué? porque estamos ayudando al alcance de los objetivos definidos por el marco regulatorio y ¿cuál es la gracia de esto? que hace que el sistema como tal sea muy adaptable a cualquier país básicamente la estructura las herramientas la metodología que hay detrás es adaptable porque al final justamente lo que buscamos es que al final simplemente sea un tema de cómo presentamos estas distintas realidades a través de estas herramientas de como se llama de transparencia elementos que se incluyeron en ese trabajo desarrollamos todo como lineamientos para el tema de métricas que métricas es muy importante pero a la vez por un lado es complejo en términos que en la arena de cambio climático es como reducciones de gases de efecto invernadero pero acá hay una serie de posibles métricas dependiendo de los tipos de modelos de innovación que estamos como se llama desarrollando por lo tanto hay una guía del fondo de estos lineamientos de cómo identificar y utilizar estas métricas por otro lado también dado que nuestro expertise está muy enfocado en el tema de modelos de negocio buscamos empezar a desarrollar ideas de qué tipo de modelos de negocio podrían implementar los bancos para poder financiar economía circular pero sobre todo para involucrar a las pymes en este proceso y eso está presentado en este reporte ahora obviamente el tema de generar un reporte no es la solución sino que esto tiene que ser al final permear dentro de los usuarios inicialmente trabajamos con los tres bancos desarrollamos incluso estudios de caso con cada uno de ellos los cuales como se llama son públicos se hizo una versión pública donde obviamente todo lo que confidencialidad no está incluyó pero la idea era permearlo al resto del sistema y en ese caso dado el apoyo nuevamente del BID y en este caso bajo un acuerdo ombrella que tiene con la so bancaria acabamos de concluir hace un par esta capacitación a la banca en la cual la idea era realmente uniformar el lenguaje partamos por uniformar el lenguaje que se entiende por el tema de economía circular dentro de esta gama de este gran universo de sostenibilidad y obviamente presentar el sistema de categorización pero a la vez ir más allá en términos de empezar a definir en base a la realidad de la región cómo podemos ir por un lado usando el sistema de categorización para lo que son los proyectos pero qué pasa cuando no estamos hablando solamente de proyectos qué otras herramientas podemos usar cuando estamos hablando a lo mejor de capitales de trabajo etcétera financiamiento en específico entonces la gracia a este trabajo que fue un trabajo sumamente interactivo realizamos eran ocho sesiones como les dije con materiales sincrónicos material desarrollado para el curso que terminó al final con presentación de proyectos de cada uno de los bancos y obviamente con feedback a cada uno de los bancos y nuevamente la idea fue que lo mejor es que en la evaluación del curso la mayoría de los bancos se sienten con la capacidad de poder seguir formulando proyectos y eso para nosotros básicamente pasa a ser es como la guinda arriba de la torta porque es lo que buscamos en el fondo es darle las herramientas y que ellos se sientan capaces de llevar esto a sus instituciones y que a la vez nos hayan retroalimentado con qué es lo que les falta ahora para seguir movilizando esto dentro de sus instituciones me quedo ahí por ejemplo no estamos llegando al fin entonces te hago una pregunta muy rapidita y voy a pasar bien rapidito con los otros también uno este documento ya es público ¿no? y del lado de los bancos que están en sus países entonces la recomendación a aquellos que quieran avanzar la recomendación parece es júntense en bloco también ahí con su asociación entonces ¿cómo ves que en los países esto puede ser apalancado? Completamente de acuerdo primera cosa hay dos documentos uno que es un resumen ejecutivo el cual ya está publicado se le ha publicado en diciembre lo publicó el Bid Invest y hay otro documento que es mucho más comprensivo tiene mucha más carne que está en proceso de ser publicado estaba en fase de edición y eso pero ya el resumen ejecutivo está disponible en cuanto a qué es lo que hay que hacer de todas maneras la idea a ver un sistema de categorización o taxonomía va a funcionar mientras más los usen ¿por qué? porque al final es una definición es una señal que tú le estás mandando al sistema financiero para decirle esto es o no o está contribuyendo a entonces mientras ese lenguaje sea el mismo que se ha usado obviamente dentro de un país incluso a nivel regional para el sistema financiero es mucho más fácil poder decir ok estoy invirtiendo en economía circular y no importa si lo estoy diciendo en Chile en Perú en Colombia en Brasil en donde sea dentro de la región y esto tiene que ver mucho con el trabajo que hoy día están haciendo del Circularity Gap Report para la región porque lo conozco muy de cerca porque estoy involucrado en el de Suiza donde nosotros estamos basados porque ahí ¿qué es lo que surge? surge justamente no solamente saber el gap sino que dónde están las oportunidades de inversión y el trabajar en economía circular implica trabajar a lo largo de cadenas de valor y las cadenas de valor cruzan fronteras por lo tanto hay un sinfín de oportunidades a nivel regional y por eso la importancia es que se junten entonces en cuanto banca ojalá que trabajen a nivel de sus asociaciones y pero partiendo por la clave de unificar lenguaje como dije antes porque la idea acá no solamente entender el nicho de economía circular sino que entenderlo dentro de esta de esta gama que es mucho más allá que es la parte de sostenibilidad y dependiendo de la realidad de avance del banco en cuanto a cuál elaborado todo su tema su política su actividad por decir con qué tipo de productos partir entonces en ese caso lo clave pasa a ser el entender el lenguaje adoptar herramientas como las que mencioné anteriormente y hay un tema que es muy clave que es entendimiento de lo que es materialidad y aquí yo quiero poner énfasis porque cuando estamos hablando de materialidad es realmente donde al final a las corporaciones les aprieta y donde hay un mayor potencial de beneficios económicos el concepto de circularidad también parte de la base con un tema de eficiencia por lo tanto eficiencia a lo mejor es lo más de cualquier tipo de recursos sea material energía agua es como ese súper low hanging y punto de partida de circularidad de ahí tenemos que seguir para adelante pero el tema si nosotros entendemos que realmente es material para un sector o por una empresa para la cadena de valor ahí es donde podemos decir ok donde podemos influenciar con iniciativas circulares porque eso de partida le va a traer mayor ahorro a la empresa va a permitir que haya escalamiento y para un banco es muy importante porque hace toda una inversión en entender algo pero donde puede replicar y seguir como se llama apoyando financieramente puede escalar y lo que dije también el entender la materialidad y métricas asociadas a esto ayuda a habilitar el financiamiento en específico perfecto la clave entonces de armonizar no super gracias ahí entonces claro para los bancos las asociaciones que levanten también ahí la mano para impulsionar y ahí voy a pasar ahora en un minutito ahí un poco para Beatriz y para y para Milagros que salgamos con próximos pasos y ahí primero con Beatriz como ves los próximos pasos para impulsionar las políticas públicas de aquí adelante y como avanzamos gracias muchas gracias María Eugenia bueno yo creo que el tema de taxonomía como fue hablado es súper importante pero también necesitamos aumentar el conocimiento regional sobre el tema entonces los datos nosotros estamos haciendo mapeo de iniciativas mapeo de buenas prácticas y también intentando tener datos sobre economía circular aquí estamos haciendo este este reporte circularity gap report es el reporte sobre brechas de circularidad en la región que es parte de usando la metodología del estudio global de brecha de circularidad estamos haciendo un reporte regional que va a traer un poco más de claridad sobre cómo estamos aquí y lo que necesitamos en términos de política en términos de inversiones en términos de mejoras y de buenas prácticas también para el sector privado y para la creación de empleos verdes entonces que creo que este estudio puede traer bastante más informaciones para nosotros y debemos lanzarlo en el segundo semestre entonces que alrededor de septiembre vamos a tener ahí más informaciones y tal vez un poco más de aporte para este tema en el futuro quedamos esperando entonces y ahí cierro con milagros y hay milagros de tu lado un poco esta visión de cadena de valor y hablamos tanto de net zero net zero todo es net zero ¿cómo conectamos eso también en esta agenda? No, muchas gracias María Eugenia yo creo a mí me gustaría resaltar cuatro conclusiones fundamentales de las que nosotros hemos aprendido lecciones aprendidas del trabajo que hemos hecho en Colombia pero que creo que pueden ser también aplicadas al resto de la región la primera no voy a insistir en todo el tema de taxonomía categorización definición de estándares creo que ha surgido varias veces y no voy a incidir más pero que sí que lo consideremos una pieza clave la segunda es lo que tú nos comentabas para tener éxito en economía circular es fundamental trabajar a lo largo de la cadena de valor por tanto hay que apoyar a las MIPINES para que incorporen explícitamente criterios de transición justa en sus procesos debido a la gran relevancia que tienen todas estas empresas en el tejido productivo de la región pero también con el fin de cerrar el ciclo de materiales y procesos a lo largo de la cadena y de identificar oportunidades de innovación y logística inversa entre otros además de esto de trabajar con las MIPINES que es fundamental es crítico ampliar los objetivos financieros en la movilización de recursos para financiar la transición efectiva a la economía circular lo hemos hablado aquí hay que incorporar una visión más amplia de la generación de valor a lo largo del tiempo que incluya el uso y el post uso de los productos y sus materiales o el valor de los mercados secundarios que pueden aportar nuevos rendimientos financieros también y lo comentaba cuando hablaba de que tenemos estamos incorporando en todas las capacitaciones nuevas prácticas a las personas de riesgo incorporar nuevas prácticas de gestión del riesgo y promover esfuerzos de colaboración dentro de la misma o entre las diferentes cadenas de valor va a ser otro de los factores de éxito y además yo creo que esto es fundamental es tratar de hacer entender y promover los beneficios que reciben las instituciones financieras al involucrarse en el financiamiento de proyectos de economía circular por una parte yo creo que está claro y lo hemos visto aquí estos proyectos constituyen nuevas oportunidades para colocación ampliación de cartera y que además tienen menor riesgo de impago en segundo lugar además les ayuda para fortalecer tanto la relación con sus clientes como con las cadenas de valor de sus clientes que pueden ser también potenciales clientes para otro tipo de productos financieros y también como tú bien decías María Eugenia les permite contribuir a los compromisos tanto propios como nacionales de transacción de transición hacia una economía de cero emisiones para el futuro así que con todo ello tenemos mucho trabajo por delante pero estamos en algún término muchas gracias milagros agradezco a milagros a Carla Beatriz nosotros vamos a mandar por mensaje esta grabación los slides los links que comentamos entonces cuando ustedes se registraron les vamos a mandar por email van a recibir esto y ahí veo varios miembros míos acá hoy entonces ahí hay oportunidades de trabajo con el IDV hay oportunidades de trabajo con UNEPFI en UNEPFI vamos a tener workshops de eficiencia de recursos y economía circular tenemos un grupo de trabajo también de eso entonces ahí refuerzo todos aquellos bancos que están acá miembros o no miembros interesados a continuar este diálogo nos envía un mensaje con gusto ahí poder trabajar y ahí paso que estamos ahí sobre la hora para nuestro cierre Gustavo muchas gracias muy muy interesante el debate creo que hemos aprendido muchísimo de este tema y nos queda mucho para aprender pero realmente nos ha dado una buena indicación quiero invitar en este momento a Antonio Wils Wiesner que es Senior Officer del Programa de Asistencia Técnica dentro de Financing Motion para que dentro de su experiencia vasta experiencia que tiene este tipo de proyectos sustentables y lo que hemos visto a lo largo de todo esto nos dé sus palabras de cierre muchísimas gracias por estar aquí te cedo la palabra muchas gracias Gustavo y muchas gracias a todos los los panelistas de altísimo nivel que tuvimos hoy después de esta serie de cinco webinars sin duda quedan varias conclusiones que son bastante importantes me gustaría de pronto destacar primero la importancia el interés y el compromiso de diferentes actores en la transición hasta hacia este nuevo modelo sin duda hemos visto avances significativos en la definición de políticas iniciativas sectoriales e instrumentos financieros para avanzar en la adopción de prácticas de economía circular también es claro y se destaca que debemos acelerar esta transición para avanzar en los compromisos no sólo economía circular sino que también esto nos permitirán avanzar en la agenda climática la regeneración de la naturaleza y temas importantes como la conservación de la biodiversidad estos tres temas que deben estar interconectados y ser gestionados como tal los diferentes expositores a lo largo de estos webinars nos demostraron ejemplos claros de cómo la economía circular genera nuevas oportunidades en el relacionamiento con nuestros grupos de interés cómo se generan nuevos ecosistemas de colaboración se mitigan los riesgos se apalanca la innovación y por sobre todo se definen nuevos modelos de negocio que también deben implementar nuevas lógicas y aproximaciones por último vimos que las instituciones financieras sin duda son vitales en esta transición logramos ver casos relevantes relacionados con la innovación de instrumentos financieros como los bonos sostenibles el desarrollo de productos financieros de economía circular y la importancia de formular marcos de gestión al interior de las instituciones financieras que permita la aplicación de las taxonomías la definición de metas el monitoreo la evaluación del impacto y sobre todo también la comunicación de forma transparente de los avances de la gestión de cada institución financiera asimismo destacamos que se debe continuar con la generación de capacidades internas sobre economía circular unificar los lenguajes la comprensión del concepto y la necesidad sobre todo de escalar la influencia que tiene el sector financiera para llegar a sus clientes finales que permitan acelerar esta transición hacia la economía circular se deben tener también en cuenta sin duda las particularidades de cada país el tamaño de las empresas y los sectores donde se operan con esto ya quisiera dar el cierre agradecemos sin duda su participación a todos los panelistas de estos cinco webinars a todos los participantes que también hicieron preguntas súper interesantes y sin duda pues a los aliados que patrocinamos esta serie de webinars y que esperamos continuar esta conversación compartiendo lecciones aprendidas aprendizajes todos estos documentos informes de los que también nos enteramos hoy entonces los invitamos a que sigamos conectados generemos esta red y sin duda y como nos comentaba también María Eugenia vendrán cosas más adelante para que sigamos en esta transición que también la debemos acelerar muchísimas gracias a todos muchas gracias a todos y con esto damos por concluido la serie esta de cinco webinars sobre economía circular y bueno todo el material estará disponible como lo mencionó María Eugenia en el sitio de UNEPFY y cada uno de ustedes podrá acceder a documentos presentaciones y los links que tengan muy buen día muy buenas tardes y hasta la próxima gracias